Música Si querés ver este programa online en directo, lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com El Perla Negra es uno de los secretos mejores guardados dentro de la náutica mundial Hace pocos días se conoció un video que te vamos a mostrar hoy aquí en Paralelo Cero Se trata del velero deportivo más grande del mundo Disfrutalo Fue uno de los proyectos más misteriosos de la industria náutica de la última década Tanto en el astillero holandés Oceanco como en los estudios de arquitectura y diseño involucrados Trabajaron durante cinco años ocultando cualquier detalle Música Lo votaron en septiembre de 2016 y a lo largo de 2017 lo sometieron a diferentes pruebas de navegación Lo bautizaron con el nombre de Black Pearl, Perla Negra Tiene 106 metros de eslora y es el velero privado más grande del mundo Su tamaño sin embargo no es lo más sorprendente De a poco las incógnitas sobre el Perla Negra se van despejando El video que estamos viendo explica a modo de documental cómo fue la compleja construcción del barco No es un experimento, es un auténtico desafío para la industria Porque todo lo que se puso a bordo no se había hecho antes Resume el director general de Oceanco Marcel Ongenhout Tiene casco de acero y superestructura de aluminio Además de los 106 metros de eslora, tiene una manga de 15 metros, 7 de calado Y un desplazamiento de 2.986 toneladas Tiene tres mástiles autogiratorios de 75 metros de altura Y soportan 2.877 metros cuadrados de superficie bélica Las velas también presentan una innovación Al tejido de Dacrón, material convencional en velería Añadieron paneles solares flexibles para generar energía a bordo Además de la eólica proporcionada por las grandes hélices El velero tiene instaladas dos unidades MTU 12 voltios de 2.000 HP de potencia Dicen que podrá cruzar el Atlántico con sólo 20 litros de combustible Lo que sería todo un récord en la historia de la navegación Tiene seis camarotes con comodidades para 12 invitados A lo largo de las tres cubiertas están ubicadas zonas sociales Como el beach club o terraza, la plataforma de baño Y un garaz donde guardar embarcaciones auxiliares y juguetes acuáticos Del interior no trascendió hasta la fecha ningún dato o imágenes que les podamos mostrar ¿Y quién es el propietario? se preguntan por todos lados Si bien no hay una confirmación oficial La edición rusa de la revista Forbes publicó en octubre una entrevista al magnate Oleg Burlakov De quien poco se sabe, pero se asegura que en 2005 empezó a interesarse por los paneles solares flexibles Con la intención de emplearlos como velas El magnate ruso no ordenó construir el barco tanto con el fin de navegar entre puertos exclusivos Sino que lo hizo como negocio Pues cree que es un proyecto piloto que permite obtener nuevos conocimientos Y que es fácil de promover Porque además es un yate estéticamente agradable La idea del empresario es transformar el transporte marítimo con buques Que se desplacen eficientemente con energía solar y eólica Aseguró además que gastó más de 250 millones de dólares en desarrollo Y que ya le están ofreciendo el doble de lo invertido por el todavía misterioso Perla Negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!